Buenas tardes, vamos a continuar con la clase, la clase estudiando la doctora de Orilla y Pinto. Bien, ustedes ya han visto lo que es la rodilla, saben que es la articulación, son unas articulaciones más grandes, más complejas, que soporta todo el peso del cuerpo y que tiene una serie de inserciones y ligamentos. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Bien, esta es la articulación de la rodilla, el fémur, la rótula donde se inserta este tendón del cuadríceps que ustedes ya conocen, los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, externo e interno. Y esto es lo que se lesiona generalmente, muy frecuentemente, en los reportistas. Y además, aquí también tenemos para soportar el peso un tejido fibrocartilaginoso, tanto en el platillo tibial externo e interno, llamado meniscos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Además, ustedes saben que este tendón se inserta en la rótula y de la rótula sale otro ligamento a la tuberosidad tibial. Este es el ligamento rotulial. Este ligamento rotulial es importante en la evaluación de pacientes por diferentes motivos. Y aquí se ve lo que es el llamado reflejo rotulial. Entonces, ese martillito que ustedes compraron cuando ingresaron a medicina, ese martillo es para golpear este ligamento. Y cuando hay ese ligamento, hay un reflejo de contracción de este músculo del cuadríceps. Entonces, inmediatamente la articulación de la pierna se levanta, o sea, hace un reflejo. Es el llamado reflejo rotulial. Entonces, van a saber ustedes que esta es. Y este ligamento va desde la tuberosidad a la rótula. Esta articulación además tiene una cápsula articular. Miren ustedes, esta es la cápsula articular que va a envolver a esta estación donde nosotros podemos encontrar a esta membrana que se llama membrana sinovial encargada de producir el líquido sinovial que está dentro de esta articulación. Además, esta cápsula articular va a separar los ligamentos intraarticulares y extraarticulares. Esta membrana, esta membrana de aquí, que tiene un repliegue incluso que va para acá. Miren, esto no es otra cosa que la membrana sinovial. ¿Ya? Esta es la cápsula articular. Vean ustedes, todo esto es la cápsula articular. Los meniscos, los meniscos, toda esta cápsula articular. Donde está yendo el líquido sinovial. Y esta es la rótula, saben ustedes. Y esto hemos desprendido de la parte superior. O sea, estos serían los músculos y el cuadríceps. ¿Cierto? Y aquí se va a formar el tendón. Entonces, nosotros, ya les dije, vamos a revisar aquí tanto los ligamentos cruzados que está en la parte cruzada anterior y el cruzado posterior. Que estos ligamentos van a ser los más importantes en la parte intraarticular. Además, este platillo tibial, ustedes ya saben, en ambos lados, está reforzado, digamos aquí, para formar, para encajar a estos cúndulos del febur y que se llaman meniscos. Y el color es así. Es blanco macarado. Ahora, obviamente, nosotros podemos ver directamente porque las intervenciones que se hacen aquí dentro de la articulación ya se hacen por artroscopía. Un tipo de cirugía laroscópica, o mejor dicho, un tipo de cirugía endoscópica intraarticular. Es decir, todo lo que hacemos es ingresar aquí una cámara firmadora y la cámara firmadora va a sacar una imagen en un monitor. Es decir, en el televisor. Y ese televisor va a mostrar todo esto. Entonces, nosotros podemos ver tranquilamente el color y las características en vivo. La ventaja de las cirugías endoscópicas es esa. Que todos los que estamos dentro de esas operaciones, y es más, esta la podemos enviar, esa imagen incluso en vivo, ahora por la tecnología, a otros lugares. Y pueden ver desde otros lugares la cirugía en directo. Y esto es, ojalá, podamos instalarlo aquí para que ustedes vean la anatomía abdominal, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las cirugías laparoscópicas. ¿No? Sería interesante porque es un poco diferente, por no decir totalmente diferente, la anatomía en los cadáveres y en en vivo. Y ustedes van a trabajar con los pacientes, es decir, en vivo, no con los cadáveres. Entonces, sería interesante. Bueno, es así como se ve en este color, no en la cirugía antoscópica, los meniscos. Entonces, miren, los meniscos tienen un cuerpo y una cabeza que se inserta a la parte interna. Aquí hay una eminencia tibial y ahí se inserta. Entonces, la cabeza, la inserción de la cabeza en la parte interna no son iguales. En la parte interna, la inserción de la cabeza es mucho más separada que en la parte externa. Miren ustedes. Y por eso se forman los meniscos. Dicen que este tiene la forma de O y esto tiene la forma de C. Como mnemotecnia, el O es. La forma de O el externo y la forma de C el interno. ¿No? Además, hay un ligamento que va a unir en la parte anterior, en la parte anterior, la cabeza de los dos meniscos. El interno y el externo. Y este es el ligamento llamado el ligamento yuval. ¿No? El yuval es lo que le ponen en la sierra a los bueyes para que puedan arar. Por eso se llama el ligamento yuval. Además, aquí encontramos el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Estos ligamentos incluso están recubiertos por la membrana sinovial. Miren ustedes. Todo este ligamento rosado es el ligamento sinovial. Estos son, bueno, esto es el tendón del músculo buclito, esto es el ligamento lateral externo y esto es el ligamento lateral interno. ¿Ya? Estas son las, es decir, esta, el ligamento cruzado anterior viene para acá, se inserta aquí. En el maliolo lateral externo. Y este ligamento cruzado posterior se inserta aquí. Si nosotros vemos desde la parte anterior, es esta así. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Miren la inserción. Esto en el maliolo externo, en el maliolo interno posterior, el ligamento que une ambas cabezas de los meniscos y el ligamento yuval. En la parte posterior encontramos en el ligamento cruzado posterior, una que está por detrás, y es el ligamento raide, y una que está por la parte anterior. También llamado menisco femoral. Menisco femoral. Y esta sería el posterior, el de raide, y el menisco femoral anterior anterior. Posterior y anterior. O los opónimos que ustedes ven aquí. Ese es para seguir. La circulación aquí provienen de esto que ustedes ya conocen, la arteria poplitea, ¿no? La arteria poplitea que va a formar este llamado círculo anastromótico de la rodilla. Entonces, hay un descendente, hay una arteria, hay en ambos lados, una superior y una inferior. Lateral y medial. Entonces, hay superior, inferior, superior, inferior, arterias de la rodilla, lateral y medial. Además, tenemos un recurrente tibial, un circunflejo tibial, más, este descendente de la rodilla, van a formar un círculo anastromótico de la rodilla. Esas arterias ustedes tienen que reconocerles. Ahí está. Dos, cuatro, cinco, seis, siete arterias que van a formar el círculo anastromótico de la rodilla. En la parte posterior, además, en la parte posterior, además, que van a formar el círculo anastromótico de la rodilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!